Hostia que hardcore, what the fuck está haciendo el equipo enemigo, que están haciendo, el mejor heraldo de la historia, el mejor heraldo de la historia, y no estoy vacilando a nadie Saludos compi, soy Elliot, me flipan los videojuegos, y en este canal te prometo que lo voy a dar todo para que seas mi mejor compañero de batalla ¿Qué pasa compi? ¿Cómo estás? En este vídeo te voy a enseñar cómo debes de jugar Evelynn en tus partidas, en este caso tenemos un matchup un poco jodido, con lo cual va a ser un gameplay un poco peculiar, ¿vale? ¿Por qué? Porque nos enfrentamos contra un... ¿Por qué Cilian va con aplastar? Bueno, da igual, tonterías aparte. Dejando esto de lado, voy a vaciar y me voy a empezar por el azul A ver mis panas, que el jaque mate del pasado no ha podido explicarse muy bien por un acontecimiento un poquito troll por parte de Cilian Lo que os quería comentar es que en esta partida os voy a enseñar cómo jugar Evelynn en la jungla y sobre todo contra un pick un tanto peculiar porque sería Kha'Zix, ¿vale? Kha'Zix es el counter de Evelynn, ya que nos puede hacer mucho daño en el early porque tiene esta pasiva que le hace daño a los objetivos aislados Es decir, si le haces un oversus no, vas a salir perdiendo, sobre todo en niveles de 1, 2, 3, 4 hasta el nivel 6 Con lo cual yo os enseño a cómo sobrellevar la situación y cómo intentar jugar de la mejor forma posible y qué errores debéis de evitar que yo cometo en esta partida Con lo cual debemos de jugar con mucha, mucha, mucha paciencia y con cuidado y sobre todo intentar no pelear muchos cangrejos a menos que sepamos que podemos pelearlos seguro sin ningún tipo de adversidad, ¿vale? ¿Qué pasa? Que contra... nos vamos a enfrentar a un Kha'Zix y Kha'Zix empezará seguramente en su rojo, con lo cual intentará pelear el cangrejo de la top, ¿vale? Con lo cual nosotros vamos a intentar hacernos el cangrejo de la botlane sin ningún tipo de problemita ni nada, ni nada, ¿vale? Vamos a hacernos esto Vale, hemos perdido mucha vida ¡Ah! ¡Fuck! Hemos perdido bastante vida, ¿eh? Yo pensaba pullearme un poco más pero no he podido pullearme un otro lado porque si no el eco perdía bastante vida Vamos a hacernos esto Le metemos el smite Y vamos a intentar bajarle la vida a los golems lo más deprisa posible Ahí estamos La medio y el tope están ahí metiéndose leches ya de primeras a buenas Y el topo está un poco ya... está en poca vida, ¿eh? ¿Lo mata? Voy a intentar cankear al tope De acuerdo, en esta situación lo que pretendemos es hacer un cankeo en la top lane aún no siendo nivel 6 Es debido a que el eco y la riven están haciéndose mucho daño y riven está por debajo de vida de la mitad Con lo cual nos interesa realizar un ankeo, hacer un 2 vs 1 y sacar la kill y la primera sangre para la top lane ¿Qué ocurre? Que veréis lo siguiente, que es lo que ocurre Ah, no tiene ward exacto Es que está pushando mucho, tío Vale, sí, sí, tiene ward, nos ha visto Eh, sí que tiene ward, sí Pero no nos ha visto, no se ha dado cuenta O no nos ha visto, o no ha querido vernos, o no se ha dado cuenta de que está Está aquí el Kha'Zix Vale Vale, fuck Nos escapamos Nos gastan en el flash y todo, vale Aquí acabamos de cometer dos fallos como main Sevelin Y es que literalmente, al haber visto que eco estaba pushando como un loco No podíamos gankear, además de que estaba guardeado Deberíamos haber hecho quitar el ward e irnos de allí Aún viendo visto a Kha'Zix, deberíamos habernos ido hacia la línea de eco Para que si nos pudiese hacer algún tipo de cobertura, ayudarnos y escapar Ya que aún éramos nivel 2 Lo que ocurre es que nos hemos lanzado, hemos intentado meterle el Targon de la W Se ha salido bien porque Riven ha dado la vuelta, ha flasheado la pared Y nos ha logrado matar y haciéndose la primera sangre Kha'Zix Esto es lo que no debéis de hacer, sobre todo en niveles muy bajos con Evelyn Así que tomaré esto como referencia Joder, yo fallando la Q otra vez Y claro, yo pensaba que le iba a dar la E y no le he podido dar la E Vamos a, seguramente, ahí estamos, eco se va Eco no, yo pensaba que se iba a Se pensaba a Kha'Zix que se va a hacer el cangrejo de la top De hecho se lo está haciendo Pero no pensaba que el eco iba a pelearle en la top O sea, yo hubiera dejado en paz a ese A ese Kha'Zix, tío Madre mía El eco le va al riesgo, tío, al eco Vamos a hacernos esto Vamos a tener en prioridad a la bot y al medio Al top, es que el top va de lado, tío El top va de lado porque he visto que hace algunas cosas que no me molan Sobre todo en vuestras partidas, si podéis ver Intentar priorizar que líneas gankear no solamente por los campeones que jueguen Sino por el cómo los juegan Yo, por ejemplo, he cometido ahí un fallo Pero inevitablemente yo pensaba que no iba a splitpushar Y que se iba a quedar ahí esperando para que yo pudiese gankearle De hecho le he avisado bastantes veces Diciéndole, te voy a gankear, te voy a gankear No sé qué, pero bueno, no pasa nada Vamos a hacernos esto No podemos gankear ninguna línea Al menos no como la de antes Porque la de antes era un free gank Estaba poca vida Riven Podríamos haber hecho un buen gankeo y sacar la primera sangre Pero bueno, tontos hay en todos sitios, señores Vamos a hacernos esto Vamos a hacer esto por aquí Vale Me voy a hacer esto Está aquí el cacic, lo ha visto Yo puedo intentar ayudarla, pero muy, muy poco, tío La puedo ayudar, pero muy poco Ahí estamos En esta situación que el medio está siendo acosado por el jungla enemigo Que podemos ver en el mapa Tenemos que intentar darle apoyo lo máximo que podamos Aún siendo nivel bajo, nivel 4 Ya que si nos sale bien la teamfight podemos darle dos kills a nuestro aliado O llevarnos nosotros a una que otra kill Voy a quedarme cerca Yo estoy cerca, eso es lo bueno Yo estoy cerca, le podemos ayudar Voy para allá Vale Vale, de acuerdo Buenísima Vale Menos mal que nos hemos quedado cerquita, tío Si no Vale, buena Nos ha salido worth it Principalmente porque hemos conseguido la doble kill para la señorita esta Vamos a intentar sacarle farmeo al cacix Creo que los picuchillos no se los ha hecho Fuck, sí que se los ha hecho Eh... ¿Qué es lo que nos ha hecho este hombre? Vale, se lo he hecho todo Vale, pues nada Nice Vamos a irnos de aquí Vamos a... Pillerarnos lo más rápido posible Y... Vamos a... A baquear Hemos... Lo bueno es que hemos dado la kill a Irelia Debería de irse de aquí porque no sabemos dónde está el cacix O está por la topo o está por la bot Pero en uno de los dos sitios está Voy a intentar baquear ya Voy a... Eh... Pillarme ya el ítem de la jungla Bueno, una parte del ítem de la jungla Baqueamos, pillamos objetos Y nos metemos al día Vamos a meter esto Pin no podemos pillar así que Voy a irme a la top Voy a farmear Eh... Cacix está ahí en la bot Se va a hacer el cangrejo Es nivel 5 ya Nos supera un poco de farmeo Pero bueno, no pasa nada más Atenos esto de riseta Ahí estamos No podemos ayudarle como tal al top ¿Por qué? Porque aparte que tenemos que split pushear a farmear A lo bestia es a split pushear Tenemos que farmear a lo bestia Para pillar ese nivel 6 de una buena vez ¿Vale? La idea es que nuestro power spike Es lo pillarlo al nivel 6 ¿Vale? Para tener más delete Y mucho más potencial de daño El top se está arriesgando mucho Uy, creo que... La mata, eh Yo creo que la mata Eh... Vale, no Igual se le escapa en todas las narices Se le va a escapar en todas las narices Se le escapa en todas las narices O al menos... Buena, vale Le ha lanzado a Q Si no lo hubiera matado, creo Vale, bueno Está bien, está bien No sé si está ahí Vale, no, no está Vamos a hacernos esto Voy a hacerme toda la... ¡Uh! ¡Buena! ¿Qué? ¡Madre mía! Nos hemos quedado el dragón Porque Cilian tenía el smite Hostia, qué gracioso, tío Ha sido muy gracioso eso, tío Ha sido muy gracioso No me acordaba que el Cilian tenía smite En verdad ha salido hasta worth it, gente, eh Ha salido hasta worth it No me lo puedo creer Ha salido worth it que el señor tenga smite Y todo porque lo ha smiteado mal El Kha'Zix, tío Se tendría que haber esperado Pero bueno A ver, en teoría lo ha smiteado Porque le faltaba vida También hay que decirlo Ahí estamos Voy a farmearme la wave de medio Voy a farmearme la wave de medio Porque si no Aparte que la señora esa Ya va bastante por delante El gordo no, no, no No nos hemos podido quedar el gordo Tenemos nivel 6 Gracias a esta wave enorme Que nos ha dejado el medio amablemente Y claro que sí Que no le preocupa Porque literalmente está súper por delante Ese medio Ese, esa, el midlaner está por encima Pero a niveles estratosféricos No me coña, eh O sea, está por encima muy, muy vasto Vamos a mirar esto No sé si tendrá el blue Sí, tiene el blue Entonces es que va a venir a la bot O sea, a la top Joder, me hago unos líos con las líneas Que flipas, colega Voy a hacer esto Voy a ver esto Por donde está el señor Vale, si no viene Me hago a su azul Vale, buena Me voy a hacer su azul, eh Si no viene me hago a su azul Vale, voy a tener cuidadito Sé que eco tiene prioridad Con lo cual me pude venir a ayudar un poquito Con cuidado A ver, vamos a quedarnos aquí Vale, hacernos esto tranquilamente Ahí estamos Perfecto, tenemos el azul Vamos a ir aquí a la top Voy para allá Voy para allá, compañero Mi querido compi Vete, vete, vete Ahí estamos Vale Le hemos podido asustar Eso es bueno, vale Ya está, le hemos asustado Con lo que nos interesaba Eh, podemos hacer algo aquí Eh, si avanza, sí Si no, nos vamos a quedar Vale, al menos ha gastado la E Eso es algo Vamos a irnos de aquí Que le estamos quitando farma al eco Vamos a meternos en heraldo La Irelia debería de irse Tienes poca vida Estalo HP Ojo Vale Lo hemos matado Lo hemos hecho bien Porque literalmente Ahí la cago casi Yo sinceramente Pensaba que no me iba a pelear De hecho yo no lo hubiera hecho Eh, vale No, vamos aquí Vamos aquí Eh, yo no lo hubiera peleado Ese Kha'Zix O sea, si yo hubiera sido Kha'Zix No lo hubiera No me hubiera peleado a mí mismo ¿Por qué? Porque Tengo R Tengo mucho potencial de damage Más que él ¿Por qué? Porque con mi R hago Muuuuucho más daño Muuuucho, mucho más daño No me deja moverme Eh, estoy Estoy atascado, tío Me había quedado atascado Joder Y encima que no meto la scur ni nada, tío Cuau Eh, vamos a meter esto por aquí Tengo flash Pues si acaso pasase algo O lo que sea Podemos excavarnos Vale, ahí estamos El top no se entera de que estamos Tiendonos Heraldo Voy a ayudar ahora al top lane Yo con mi R me voy a poner otra vez full vida Y voy a intentar protegerle la top Al menos eso voy a intentar Voy a meter el W Que se acojona un poco ¿No se acojona? Vale, sí, se asusta Vale, vale Me ha asustado Me había asustado yo De que no le había asustado Al menos la intención era Asustarla para que se fuera Para que no tirase la torreta O al menos que se quedase con alguna de las placas Se ha metido R Era lo Laika Osh Wadafuck Wadafuck he intentado Wadafuck he intentado esta señora Wadafuck he intentado esta señora La vamos a matar Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Vale No Vale, buena Le ha matado Perfecto Ha sido muy buena La hemos hecho perfecta O sea, perfecta tampoco Pero Vamos a tirar Heraldo Tiramos Heraldo Conseguimos la primera torreta con placas Ahí estamos Vale Vamos, vamos, vamos Mete, mete, mete O sea, no bro, bro No te quites No te pongas a quitar Un pi O sea, un guard en medio De speedpucheo Para quitar torre Tío Wadafuck está haciendo este eco Vale Lo bueno es que estamos Pidiendo mucho nivel Gracias a esto Estamos pidiendo Al otro level A ver La tiramos, gente La tiramos Lo bueno es que nos quedamos La primera torreta de medio Ojo Ahí está el Kha'Zix Está ahí el Kha'Zix Está ahí el Kha'Zix Lo acaban de ver El equipo Se deben de ir Lo han visto Vale, vale, vale Kha'Zix Si no entra Kha'Zix ahí Ya no va a poder gankear Perfecto Perfecto No va a realizar el gankeo Y si lo realiza está muerto Perfecto El Kha'Zix muere Buenísima Qué buena Hostia Y el Kha'Zix La ha cagado bastante Voy a intentar Quedarme la kill de medio A ver si puedo La puedo matar Le meto Le meto el Smite y la R Yo creo que la mato Smite y R 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 No se ha visto Yo creo Yo creo que no se ha visto Vale Eh Uh Hostia Que le eco se la queda Cuidado que le eco se la queda Yo lo veo Yo le eco Yo veo que el eco se la queda Le he dicho gente Le he dicho El eco se la iba a quedar Lo malo es que ¿Qué está haciendo? WTF Que no le ha dado Ni un solo básico No le ha dado Ni un solo básico La otra O sea Lo ha deleteado Tal cual El eco lo ha pillado Y lo ha deleteado No hay coña O sea Lo ha deleteado tal cual A ver voy a intentar acercarme a la bot Voy a gankearles No tengo R Pero puedo hacerle ese igual de dama No se han visto Vale No se han visto Vale La mata el otro Yo creo Vale Les hemos dado Bastante potencial O sea Ahora mismo La ot va muy por delante Por dos cosas Porque tiene kills Y tiene prioridad Así que eso para el dragón Nos va a venir Genial Vale No me gustaría quedarme Pero es que me tengo que vaquer Por el oro Voy a hacerme esto Esto El pin Esto por aquí Y me voy para dragón Otra vez El Kha'Zix está en la top lane Es free dragón Yo voy a empezar el dragón Ojo El Kha'Zix está en la top Si estás interesado En una guía de macro estrategia Como lo que estamos aplicando En este juego Que estamos sabiendo Cuando hacernos los objetivos Cuando tirar un heraldo Mírate este vídeo Que te voy a dejar aquí Para que puedas ir a aprender Sobre todo Todo acerca de sobre La macro estrategia O al menos de una forma Fácil, divertida Y sobre todo Y lo más importante Rápida y eficaz Perfecto Lo han matado La idea no era matarla Pero bueno Creo que se pensaba El señor ese que la iba a matar Yo tengo R Y me hago la doble En la bot Pero es que no tenemos R todavía El Kha'Zix está otra vez En la top lane Se está al UHP Tenemos nosotros free dragón En teoría El top ha rotado Hacia la top O sea, perdón El medio ha rotado Hacia la top lane Quiero hacerme el dragón Antes que priorizar dos kills La verdad Yo creo que no sale Más a cuentas y todo A ver, soy una Evelyn Y nos vienen bien las kills Vale, no voy a decir que no Pero A ver, si logra Entretenerles un poco más El Cillian No les voy a decir que no Es que lo ha hecho muy mal Cillian No tiene que haber seguido Voy a hacerme el Da igual No les voy a perseguir ni nada O sea, prefiero hacerme esto Que otra cosa Además el cacixix estaba en la top Era free dragón Yo le he dicho Y mi equipo se ha movido muy mal Vamos a hacernos la fruta miel Vamos a pillar vida Y vamos a intentar ayudar a la medio Voy para allá Eh... Se tirará Se tirará No se tirará No se tira, no No se tira Mmm... Voy a hacerme el azul Eh... Voy a hacerme mi azul Me voy a hacer el paciente de la bot Y ya por lo demás Vamos a seguir parmeando Y pillando oro Si podemos Eh... Meterle un... A ver Es que tengo que estar atento A toda la línea Vale, voy Eh... Estoy yendo Voy para allá Voy a intentar ayudarte, colega Pero... Lo tienes jodido, eh Lo tienes jodido Bastante jodido, chaval Vale, bien, bien La he baitado bien La he baitado bien Vale, bien Eh... Le he metido de R Porque no la matábamos La Irelia no se iba a lanzar Yo lo veía que Irelia no se iba a lanzar Por eso le he metido de R Sé que con un par de básicos La hubiera matado Pero no me quería ir a descar A perder la kill Así que lo hemos conseguido Ahí tenemos algo Que quiere batallar El azul enemigo Ahí estamos Vamos a hacernos esto Eh... Uf La mil Debería de irse, eh La mil Debería de escaparse Vale ¡Oh! ¡Qué liada! Full liada, chaval Full liada, chaval Full liada Full liada Full liada, chavales ¡Qué liada! ¡Qué liada! ¡Hostia, qué liada! A ver Eh... Voy a intentar bajar un poco la torre Pero me voy a ir de aquí Porque no la voy a poder tirar ¡Qué full liada, chaval! ¡Qué full liada! Se la ha liado mucho, eh El medio Se la ha liado mucho, tío A ver... Vamos a intentar matar al Kha'Zix, tío Vamos a intentar cazarle A ver si podemos A ver... Está aquí el Kha'Zix En teoría debería de estar aquí Ahí estamos Vale Vale, ¿dónde estás? Ahí estás Nada, da igual, da igual Vámonos, vámonos Eh... Vámonos de aquí Igual Vale, vale Nada, nada, vámonos Vámonos, vámonos Es demasiado... Es demasiado expuesto Lo que estamos haciendo Vamos a irnos de aquí Vamos a ir a ayudar otra vez al medio Vamos a sacar una kill Por nuestra parte A ver si podemos Eh... Voy para allá, compañero Voy a intentar ayudarte Y yo creo que la kill la sacamos, eh Yo creo que la kill la sacamos Vale, no pasa nada Vale, no pasa nada Se ha alejado la bestia Se ha alejado todo basto Vamos a irnos a Hacernos al heraldo Tenemos presión de la top Vamos a sacar la primera torre Uf, tenemos aquí un pin Voy a quitar el pin Voy a tener cuidado con el Kha'Zix Que no quiero enfrentarme al de momento Voy a enfrentarme otra vez contra esta, eh Vale, que se piense que no voy a hacerle nada Le podemos diviar Ah, está cagándola mucho la bot ahora, tío Está cagándola demasiado la bot ahora Vale, perfecto Me voy al heraldo Eh... La está cagando mucho la bot Debería de intentar ayudarles más Pero es que literalmente No he podido hacer ahí nada, ¿sabes? La está cagando mucho la bot Debería intentar pelear menos O sea, le han cagado mucho En la... Al principio estaban bien No estaban jugando mal Pero ahora no sé qué les ha pasado Que han inteado De hecho han hecho... Han logrado meter a una... A una de esta Han logrado que una Samira Se ponga 8-0 O sea, 8-1, perdón Eso es muy malo, gente Eso es muy malo Lo bueno es que nosotros vamos por delante Y Kha'Zix está bastante tocado Está bastante mal Va 2-4 Ojo Eh... Voy a intentar ayudarle Pero... Debería de irse Eh... Ayúdale, por favor Es que yo no quiero ir a ayudarle Porque tengo que hacer el primer de esto, ¿sabes? Si no, no hubiera ido... Eh... Vale, vale Vale, de acuerdo Lo han matado Pero creo que lo mata, eh Irelia creo que lo mata Voy para allá Por si acaso Uf Uf Está muy por delante, eh Vale, por si acaso Vamos a hacernos esto Vamos a seguir split pushando por la top Vamos a... Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Mira, mira El Kha'Zix está en la bot Eh... Sería un 2-1 Sería un 2-1 Si viene la otra Sería un 2-1 Vamos, vamos, vamos Eh... ¿Por qué me has abandonado? Sería un 2-1 Eh... A ver, no estoy solo como tal Vale, no, ahí está Perfecto Vamos a meter Heraldo Eh... Métele, métele, métele Métele caña Y tiramos por la top Al menos Vale Eh... La tiramos sin Heraldo y todo, eh No, no lo tira Heraldo Fuck Por unas milésimas, tío Vamos a seguir tirando A ver si podemos Tiene que venir a defendernos por obligación Si no están... O sea, tiramos torretas y todo, eh Tiramos no demasiadas torretas Joder, que tiramos hasta la de Inhibidor Tiramos la torreta de Inhibidor Vaya... Vaya agujero los hemos hecho Tiramos Inhibidor, gente Eh... Uno de los mejores Heraldos de mi vida Literal Este Heraldo ha sido el que nos va a dar la victoria Y no voy en coña Hostia, que hardcore Hostia, que hardcore What the fuck está haciendo el equipo enemigo ¿Qué están haciendo? El mejor Heraldo de la historia El mejor Heraldo de la puta historia Y no estoy vacilando a nadie What the fuck What the fuck What the fuck What the fuck El mejor Heraldo Que he tirado en mi vida O sea, hemos tirado tier 2 Tier 3 Eh... Inhibidor Y torre de Inhibidor El mejor Heraldo de mi vida Y no lo digo en coña Hostia, que burrada, tío Les acabamos de hacer un hoyo Que se cagan O sea, no voy en coña Vaya hoyo Tremendo hoyo Y encima logramos matar la... O sea, nos ha salido esa... 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 O sea, la torre de top y todo Nos ha salido redondo Joder, da igual que las ha mirado ya 8-1 Esa presión ya no la van a recuperar Guay Eh... Ahí es Maita un poco tarde Las cosas se dicen No, no ¿Por qué me la quitaéis? Desgraciados Wow Ha sido el mejor Heraldo de mi vida No me en coña Ha sido el mejor Heraldo Uf, qué bonito el Heraldo, tío Qué bonito Ese Heraldo nos va a dar prioridad A todos los dragones ahora O sea, esa alma de dragón Que tenemos Que es literal Que es... Eh... Infernal Nos va a dar una prioridad a saco, tío El mejor Heraldo de mi vida, tío Hostia, qué burrada, macho Qué burrada de Heraldo O sea, ha sido una puta burrada Sorry que estén flipando tanto Pero es que ha sido absurdez de Heraldo Es que ha sido muy buen Heraldo, tío No se han venido a proteger ni nada Y han dicho Venga, pues vale Pues tirar todo Literal Ese ha sido su pensamiento Eh... Estamos acabando de speedpushar esto Voy a vaquear Estoy ya terminando de speedpushar esto Para poder pillarme rápido el oro Y vamos a pillarnos Eh... La predicción de Liche Ah, voy a pillarme Rabadón del tirón Rabadón Y... 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 Y esto Nos vamos a hacer esto No, voy a dejarme las potis Porque daño no hacen Eh... Me voy a medio Voy a ayudar al midliner Y el topo tiene que seguir presionando Al menos debería de estarlo Debería de ser peligrosa Nosotros debemos de tener cuidado también, eh Pero tiramos tier 2 Eh... Yo tampoco no entiendo realmente que está haciendo Vale Sinceramente El equipo enemigo Está inteando No sé que está haciendo Y el nuestro tampoco entiendo Por qué no está siguiendo conmigo Con las torretas Pero... Esta Samira se piensa que nos mata Cuando realmente la matamos nosotros a ella, eh Cuidado que no se nos... Que no nos se nos emocione Cuidado que no nos se nos emocione Porque la matamos Vale Ahí estamos Eh... Vamos a dejar uno de regalo Ahí estás Y... Hostia Es que qué... Vaya G will play Tío Es que mira esto What the fuck Y no ha sido... No ha sido una partida de estompeado Bestia, ¿sabes? En verdad hemos jugado macroestratégica Macroestratégicamente lo hemos hecho muy bien Y también piensa... Quieras o no Vamos a matar al Kha'Zix Eh... Se escapa, se escapa Vamos a tirar la torreta de bot Macroestratégicamente Da igual la gente que diga que soy plata Eh... Me comís los huevos O sea, estamos haciendo macroestratégicamente una jugada buenísima Igual... Ahí estamos Igual en microgame Que sería una habilidad de jugador No lo estamos haciendo tan bien Pero me sirve, gente Me sirve ¿Me mata? No, me deja muy low de vida Pero no me mata Ahora las pociones van a ser su... Van a hacer su utilidad Voy a meter la W para asustarla Lo que quiero hacer es presión Ahora hay que presionar para tirar esta torreta y ya está Guau O sea, el snowball que hemos hecho en la top Ha sido abrumador Abrumador ¿Veis esta escena 8-1? De poco le sirve O sea, literal de poco le sirve a esa escena de ir 8-1 Vamos a tirar esto Ahí estamos Perfecto Tiramos la tier de... Es que estamos haciéndolo muy bien, tío La presión que nos ha dado la torreta de top Ha sido buenísima La torreta y el inhibidor, ¿sabes? Yo iría inhibidor Yo iría inhibidor y todo Eh... Quiero tirar esto Gracias Vamos a irnos de aquí La intención no es palmar La intención es meter una expresión Que se ahoguen con los minions Esa es la idea Que se ahoguen con minions Y yo ahora voy a tirar la tier 3 de... La tier 3 de aquí de... De medio, tal cual Yo voy a speedpushar las torres Lo siento, gente Pero hay que speedpushar las torres El equipo que si quiere que se quede haciendo... Eh... No pasa nada Nuestro equipo ha hecho algo No sé qué coño está haciendo mi equipo En teoría deberían haberme ayudado a tirar medio Pero bueno Deberían haberme ayudado a hacer esto Pero bueno ¿Pueden terminar? No les van a dejar No sería buena idea Que terminaran tampoco Porque no van a poder Vale, yo voy a hacerme esto de aquí Y crono no sé si hacerme crono La verdad Ahí hemos muerto por culpa... O sea, el equipo No ha venido a ayudarnos tampoco No han dicho Venga, vamos a ayudar al jungla Que está intentando ayudarnos A tirar la torreta de medio Para así tener aún más presión Y así reventar esta partida No, que se acaban de rendir Giyu Giyu, 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 Giyu Ole, ole, vamos Estompeada, chaval Y bueno, crack Espero que te haya gustado el vídeo Si es así Dale a like Suscríbete Y comparte el vídeo Para que sigamos creciendo como comunidad Y que nos sigamos divirtiendo Te voy a dejar aquí el botoncito Para que te puedas suscribir Y aquí te voy a dejar un magnífico vídeo Para que sigas disfrutando De este tipo de contenido Nada más que decirte Nos vemos en la próxima ¡Chao!